cómo está amigos aquí en su canal favorito de champion gaming y el día de hoy vamos a abrir algunos cristales y hablar un poco acerca de la compensación que nos dio caba me el día de hoy el día de hoy no si el día de hoy hace unas cuantas horas que vamos a reclamar de hecho en estos momentos es bueno esto por acá yo las veo jugosas no se pueden ver ahí bueno ya todo el mundo la reclamaba probablemente medio 6 estrellas un cristal de nexo de 5 estrellas y muchas muchas cosas más resurrectores pociones energías oro gloria ay 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 me parecen excelentes conversaciones no sé ustedes a mí me parecen excelentes funciones a ti a ti que tú opinas a visor yo me parecen excelentes conversaciones no vamos vamos primero que nada dejen ver que puedo abrir porque tenía unas que otras cosas y bien estos potenciadores de alianza nunca creo que los he abierto no estoy seguro vamos a hacer el método usual y a tratar de conseguir algo bueno ahí tenemos estas cosas que normalmente se compran por insignias de alianza no no insignia si no es por por esto como es por por eso de ahí usamos en sí quiero ver cuántos aquí tenemos el de nexo 6 estrellas 6 estrellas nos faltan 200 esquirlas para unos 6 estrellas espero que con abriendo estos estos que tenemos de 5 estrellas dupliquemos uno y tengamos por uno de 6 espero 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 en realidad espero y de hecho me falta muy poco para tener otro de 5 pero como consigo esas está cabronas creo que eso creo que nos vamos a quedar ahí hay todo otro lazo no sé vamos a ver empecemos suave vamos con este primo que está aquí a ver si nos salen 4 estrellas a ver cada uno ha tenido muchos problemas todo este tiempo con sus servidores problemas y demás y bueno definitivamente ha sido molestoso para todos nosotros que hemos tratado de jugar tranquilamente ha sido molestoso como dije y de hecho por eso nos dan estas 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 recompensas de compensación como dije me parecen excelentes premios tal vez se hubieran jugado solo con un 5 estrellas y por ahí qué otra cosa más pero dieron un pocotón de cosas que ya todo el mundo las vio pues no ya las vieron en imágenes ni para que ya todo el mundo sabe a qué me refiero me parece un buen trabajo este mes se vienen muchas cosas más hay un boss rush que no lo he tocado de hecho vamos a ver si lo hacemos más tarde hay muchas cosas que están metiéndose en el juego que te hacen dar ganas de jugar de hecho la misión esta del hombre el hombre mono ese como se llama el hombre es mono sasquatch la pasé en dificultad canadiense al todo 100% y la estoy pasando en irreclamable o épico la normal como quien dice porque hay unos premios por ahí que no están de más no están mal y me parece chévere lo que ha hecho cabán todo este tiempo buen trabajo cabán obviamente la cagan con sus problemas y sus sus troleadas estás en una guerra estás en este y todo se va al carajo ay por qué no necesito necesito completar para otros cinco estrellas por favor cuatro estrellas aquí por favor y bueno creo que hay un buen camino acá me ha mejorado muchas cosas están mejorando personajes está diciendo buen contenido en el juego no sé las ofertas de 4 julio fueron espectaculares ah what the fuck es en serio me ponen publicidad acá me voy a hacer un 3 estrellas neymor ahora tengo que preocuparme en las publicidades no quiero tener música de fondo y ser publicidades por eso yo me acuerdo que por eso me ponía música de fondo por esa idiotez a ver y... vaya no vamos a alcanzar para otros cinco estrellas no puede ser no puedo abrir ni siquiera cuatro estrellas me da mucha pena en serio esperemos que aquí salgan cinco estrellas esperemos ojalá tiene que tiene que si no nos quedamos trolos chicos no abriremos un seis estrellas sería patético pero bueno ay pero por qué otro warlock hubiera sido fantástico nos sale un siniestro recién despertamos a siniestro estamos lejos muy lejos de completar otros cinco estrellas y en verdad estamos bien lejos a ver tenemos ahí el cristal de cinco estrellas de nexo y acá tenemos no puede ser me va a tocar abrir todos los primos déjame ver si la tienda es esta quería llegar a otros cinco estrellas y tal vez no podamos abrir ni el seis estrellas pero bueno qué le vamos a hacer mercado de iso negro todo está adquirido bueno podría comprar esto pero no tengo esquirlas así que estamos cagaditos es en serio o sea podemos jugarnos por estos primos no jugamos a que nos salgan cuatro estrellas aquí ojalá ojalá que nos salgan unos dos cuatro estrellas aquí y que estén duplicados al máximo ojalá o todos dos estrellas como es lo normal en estos estrellas que no aplaste ah no se aplaste pero se quedó otro lazo y no ningún cuatro estrellas todos dos estrellas uff 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 situación crítica muchachos situación crítica todavía hay un poco más pongámosle algo de fe pongámosle algo de fe pongámosle algo de fe ojalá 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 en serio espero esperaba abrir otros cinco estrellas completar eso para abrir otros cinco estrellas esperaba pero creo que no se va a dar pero porque se demora un culo esto que sí que el servidor que sí que no no chicos creo que vamos a fracasar el día de hoy no vamos a poder reabrir ni el cinco estrellas ni el seis estrellas perdón creería 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 que eso es lo que nos va a tocar hacer aquí no hay a ver empecemos con uno de estos un cristal básico que no creo que vayamos a poder abrir otro creo que ya está más que confirmado eso de ahí nos vamos con el cinco estrellas ojalá dupliquemos a uno bueno acá y que alcancemos por un seis estrellas ojalá esperemos uno bueno dije ya uno bueno ojo creo que no tengo ni a Gambito saben ah no si no tenía a Gambito hubiera preferido diez mil veces a Capitana Marvel ya tengo el rango 4 una persona increíble amo a Capitana Marvel bueno creo que ahí ya llegamos a la meta del seis estrellas así es así que bueno por lo menos nos vamos a quedar trolos con con un cristal de un cristal de de cinco estrellas de cinco estrellas que no se pudo abrir pero bueno por lo menos llegamos a abrir el de cinco estrellas y si así es comentenme que sale ustedes en este cristal he visto imágenes de 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 rango 5 por 130 pero o sea doctor doom va porque va pues señores doctor doom confirmemos eso qué espectacular regalo de cabán wow me gusto me gusto créanme que esto es extasiado extasiado wow wow, no tengo palabras, ahora hay que llevarlo a ese orate a rango 5 y por supuesto que tenemos piedra de despertar y la vamos a usar en él, y por supuesto que tenemos algunas piedras singulares y las vamos a usar en él, vamos ahora sí con el siguiente cristal de seis estrellas, ojalá que nos salga algo bueno, que podrá salirnos, ojalá sea algo bueno, wow, pero qué suerte que tengo señores, cuánta gente no quiere a Doctor Doom y no le ha salido y no le va a salir y a mí me salió junto con Ghost y con esa otra tipa, Psylocke, si no me equivoco, Psylocke, creo que Psylocke, sí, bueno, ahorita deseo un personaje raquete top, vamos, 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 misterio, misterio, Ben and Doc Namor, uy Logan, no es malo, no es malo, me hubiera encantado, aplicar a Namor, pero no, no salió el viejo Logan, que no es malo, no es lo que quería, pero un nuevo seis estrellas que lo mejoraron un poco y no es malo, no es malo, repito, no es malo, me gustaría chequear de nuevo sus energías y chequear de nuevo sus habilidades, porque creo que sí está en una buena onda, pero tendríamos que duplicarlo, llevarlo a llevarlo al rango 2 y como que está medio lejano a ese futuro, ahorita nuestro objetivo obviamente será Doctor Doom, así es señores, y cada vez nos vamos pepeando más nuestra cuentita, así que bueno chicos, espero que les haya gustado el video, si les gustó dejen su like, compártanlo y suscríbanse al canal si no lo han hecho todavía. ¡Gracias! ¡Gracias!